No exagero al decir que esta es una de las mejores funciones de DaVinci Resolve Studio. Antes podías estar horas y horas para hacer una sola máscara. Ahora, con tan solo un clic, tienes el mismo resultado en menos de un minuto. Como habréis visto en el título, estoy hablando de la función de Magic Mask. Con Magic Mask no solo puedes hacer máscaras seleccionando personas. También puedes seleccionar objetos o poner títulos detrás de cualquier elemento y hacer increíbles efectos especiales. No me enrollo más. Vamos a ver cómo utilizar la función de máscara mágica en DaVinci Resolve. Tenemos que tener nuestro vídeo en la línea de tiempo y seguidamente dirigirnos al módulo de color de DaVinci Resolve. Hacemos clic. Yo he elegido esta escena de una señora bailando, ya que es un vídeo que el hacer las máscaras manualmente llevaría mucho tiempo. Sin exagerar, podrías tardar más de una hora en hacer las máscaras. Pero no te preocupes, por suerte ahora podemos utilizar Magic Mask. Para utilizar las máscaras mágicas debemos hacer clic en este icono de aquí. Ahora nos aparecerá este panel, con todas estas opciones. Primero de todo, debemos seleccionar qué tipo de máscara queremos hacer. En la parte superior derecha podemos elegir entre Máscara Mágica, de Objetos o de Persona. Si hacemos clic en Persona, se puede hacer una máscara de toda la persona o también a Elementos. Hacer una máscara de una parte concreta de la persona. Se puede elegir solo los brazos, la ropa, la cara, cabello. En este ejemplo, tendríamos que seleccionar Persona. Pero si elegimos la opción de Objeto, también funciona perfectamente. Te recomiendo utilizar siempre la opción de Objeto y si te da algún tipo de error, cambiar a la de Persona. El primer paso para crear una máscara mágica es hacer clic en este icono del selector con el símbolo de Más. En el caso de que coloques el cursor encima del visor del vídeo y no te aparezca este icono del selector con el símbolo de Más, es porque tienes la función de Colores Específicos desactivada. Como podéis ver, si desactivo la función de Colores Específicos y coloco mi cursor encima del visor, ahora no aparece el icono del selector con el símbolo de Más. Para solucionar esto, tan solo abre este menú y activa la función de Colores Específicos. Perfecto, ahora debes hacer clic en el icono de Alternar Controles de Máscara. Al tener esta opción activada, se mostrará la máscara que vamos a hacer de color rojo. Si no lo activas, no podrás ver la máscara que vamos a hacer. Puedes aumentar la calidad de la máscara mágica cambiando de velocidad a calidad. Esto dependerá mucho de la potencia de tu ordenador. Por último, tenemos todos estos parámetros, que solo os recomiendo modificar una vez hayamos hecho la máscara mágica. Una vez dicho esto, vamos a empezar a hacer la máscara mágica. Simplemente haz clic encima de la persona y ves dibujando esta línea azul por encima de ella. Esto ayudará a DaVinci Resolve a reconocer la parte donde queremos hacer la máscara. En este caso, la señora. Como podéis ver, en cuestión de segundos tenemos la máscara de toda la persona. Prácticamente es perfecta. Pero si hacemos un poco de zoom, podemos apreciar que los bordes son un poco bruscos. Podemos arreglar esto con un simple clic. Y para ello, tenemos que dirigirnos al apartado de calidad que os he mencionado antes. Si cambiamos de velocidad a calidad, el resultado será muchísimo mejor. Ahora sí, la máscara es completamente perfecta. Recordad que si no os aparece la máscara en rojo, es porque no tenéis activado este icono de aquí. Una vez tengamos la máscara hecha, si desplazamos nuestro vídeo a otro fotograma, vemos que la máscara desaparece. Eso es porque tan solo tenemos la máscara hecha en un fotograma del vídeo. Esta línea pequeña de color azul es donde hemos hecho la máscara. Si ponemos el cursor encima de ella, volverá a aparecer la máscara. Para tener esta máscara durante todo el vídeo, debemos rastrear el movimiento de la señora. Para ello, debemos hacer clic en este icono con dos flechas. Así, rastreamos el movimiento de la máscara hacia detrás y también hacia delante. En el caso de darle al icono de rastrear hacia delante, solo nos va a rastrear la parte de la derecha. Por lo tanto, voy a clicar en este icono de las dos flechas. Hacemos clic y DaVinci Resolve empezará a hacer el tracking. Podemos ver que la máscara sigue a la perfección la silueta de la persona, incluso en las partes más complicadas, como en el pelo o en los dedos de la mano donde hay desenfoque de movimiento. Ya ha rastreado toda la parte de la derecha. Ahora, solo falta rastrear hacia atrás. Esperamos un poco y listo. Revisamos que la máscara esté bien y parece que sí. Ya podemos desactivar este icono para que deje de mostrar la máscara de color rojo. Ahora, cualquier cambio que apliquemos solo afectará a la máscara que hemos hecho, es decir, a la silueta de la señora. Podemos subir el brillo, bajar un poco las altas luces, cualquier cosa. Modificar el color o la temperatura de color si lo deseas. Ahora, lo estoy haciendo muy exagerado para que podáis ver el cambio. O, por ejemplo, también puedes poner a la señora en blanco y negro y que el fondo esté a color. Cuando digo que puedes hacer cualquier cosa, es cualquier cosa. Las posibilidades son infinitas. Muy bien, después de haber jugado un poco con la máscara de la señora, falta una de las cosas más importantes de la máscara mágica. Debemos dirigirnos otra vez al panel de Magic Mask. Y si vamos a este icono de aquí de invertir máscara, como su propio nombre indica, invertiremos la máscara. Y en vez de tener la máscara de la señora, tendremos la máscara del fondo. Vemos que el efecto de color de blanco y negro que le había puesto a la señora, ahora está en el fondo. Y podemos modificar todo el fondo sin afectar nada a la señora. Estos serían los aspectos generales de la máscara mágica. Recuerda que puedes modificar estos parámetros individuales para cambiar y mejorar aún más la selección de la máscara. Ahora os voy a enseñar a eliminar el fondo y solo tener la silueta de la señora, como si la señora estuviese en un croma verde. Para hacer esto, debemos dirigirnos a donde están los nodos y hacer clic derecho. Ahora tenemos que seleccionar Agregar salida alfa. Al agregar una salida alfa, nos aparecerá este circulito azul. Seguidamente, hacemos clic encima de este cuadradito azul de nuestro nodo y lo unimos con la salida alfa que acabamos de crear. De esta manera, podéis ver que el fondo del vídeo ha desaparecido. Tan solo tenemos a la señora. Y con decir que las posibilidades son infinitas, me referí a esto. ¿Os apetece cambiar el escenario de playa y llevar a esta señora de fiesta? Pues ahora que tenemos la máscara de la señora sin el fondo, simplemente cojo este vídeo, lo coloco debajo del clip de la señora y tenemos esta maravilla. Esto, por ejemplo, lo puedes utilizar para crear memes o también para hacer otros efectos más avanzados. Si os interesa que haga algún tutorial concreto sobre algo de las máscaras o hacer un tutorial de cómo hacer las máscaras manualmente para los que tenéis la versión gratuita de DaVinci Resolve, escríbemelo en los comentarios. Y nada más, espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¿O no?